y ahora vengo a hiking mucha gente en el hiking muy padre es un poco de lo que se puede apreciar de hecho esta parte yo la he subido en bicicleta por cierto es muy difícil la subida ok, ya empezamos a hirking con chino, con no shirt, sin camisa no sé por qué con mi chino, hat, hat y este chico no tiene nada no es profesional ya me cansé Ok, aquí vamos. Es una hermosa vista. Se escucha el río, el río. Venimos subiendo. Las montañas del Chino. Las montañas de San Gabriel. Muy hermosa aquí. Mi sombrero perrón. Haciendo cuando iba al rancho, que estaba chiquito, caminaba. Tres horas para llegar al pueblo donde vivía mi abuelo. La montaña de agua. La verdad que una paz total, una tranquilidad. Te pones a pensar, a meditar, a pensar en tus metas, en lo que quieres. Te sales de la ciudad un poco relajado. Es difícil, pero vale la pena la vista. Ahora se los voy a enseñar. Esto es lo que se puede apreciar desde la ciudad de Los Ángeles. La montaña de agua. La montaña de agua. La montaña de agua. Y de la montaña de agua. La montaña de agua. La montaña de agua. En el Pueblo de la montaña. De la montaña de Donaña. Por ahí. no necesitan un fútbol de la cámara en la mitad del camino pura subida, así árboles caídas ahora estamos a 7,500 feet obviamente que pasa el agua por aquí ya se ha trabido a jugar siempre a sentir un complicado cada día si es algo como una higga o una pesca o una hora mañana hay un peso cada día a ser que sepaniga para mejorar tu sentimental fuerza si mantienes agente manuel ¿Qué es lo que quieres tener para una semana? ¿Cuánto peso quieres bajar en una semana? ¿Qué ejercicios? ¿Cuántas veces al día quieres entrenar? Yo la verdad no tenía la mentalidad así, empecé a entrenar tres, cuatro veces al día, a hacer cosas diferentes también y me gusta, me gusta porque me mantiene ocupado, quiero ser mejor cada día, tengo metas a corto plazo, a largo plazo, cada semana escribo una meta, la cumplo y vuelvo a hacer otra meta, así que hay que ponerse las pilas a todos, jóvenes, grandes, uff, casi llegamos. Hombre de agua. Hombre de agua. Makes sense. Tiene sentido. ¿Qué es lo que quieres hacer? A lo que quieres ver. Que es lo que quieres decir. Uff. Uff. no le da pena llegar hasta arriba a la cima, llegamos por fin trabajo duro, constancia, dedicación y disciplina es lo que necesita, se necesita para llegar a donde quieres estar constante día a día, el entrenar, el estar todos los días un solo paso, correr, si quieres correr todos los días caminar, siempre esforzarte cada día más en tu trabajo en la vida, con tu familia, con quien tú quieras o con lo que tú quieras hacer, siempre, siempre hay que esforzarse, esforzarse aunque estés cansado, aunque no quieras aunque te levantes de malas somos seres humanos, pero todo está aquí la mentalidad, la mentalidad de ganador número uno zurdo ramírez, a huevo de esta manera llegamos a las piedras verdad chino, bríncale güey todo lo que tenemos que hacer por una buena toma y finalmente terminamos el recorrido tres horas exactamente tres horas lo hicimos, lo hicimos muy bien mira la graña que traigo por fin llegué al carro después de un largo camino, subidas, bajadas por fin ahora a la comodidad del carro no me quejo al estar ahí arriba porque es muy bonita la vista muy padre, tranquilidad para conectarse con uno mismo esa paz, tranquilidad el ir pensando sobre todo cuando vas colina arriba que está la subida muy dura y que dices ¿por qué hago esto? ¿por qué estoy aquí? te pregunta quien te quiere regresar pero es cuando tu mentalidad tu mente tiene que salir adelante y sacar lo mejor de ti me gustaría que lo hicieran también que meditaran que meditaran que estuvieran no sé en un lugar tranquilo y vieran lo que se siente que que vean que es una muy maravillosa experiencia y es todo todo lo que todo lo que puedan soñar las metas como dije hace rato lo pueden cumplir y es todo muchas gracias a todos por seguirme gracias por todo el apoyo por todo el gran cariño que me dan que me dan también ustedes y y pues quiero dejarles no sé mensajes quiero que vean videos que hago que que hace el zurdo va hiking a la montaña va a andar en bicicleta a correr y que pues la verdad que muchas gracias a todos es todo no tengo palabras para no se me viene nada a la mente ahorita solamente del del recorrido que hice del hiking que estuvo muy padre la verdad padrísimo se lo recomiendo y para la próxima que venga también voy a invitarlos a todos voy a poner un algo en mis páginas que voy a un hike para los que se quieran animar los que quieran venir bienvenidos ya